En Izquierda Unida Madrid seguimos creciendo, seguimos organizándonos y estamos de enhorabuena porque se ha constituido la red de sindicalistas de YouMadrid, un espacio sin duda muy necesario en una organización como la nuestra, de fuerte tradición sindicalista, muy vinculada al movimiento obrero organizado y un espacio que con toda probabilidad va a ser una herramienta muy importante en la defensa de los intereses de las madrileñas y de los madrileños, de las trabajadoras y trabajadores de nuestra región, especialmente en este contexto de crisis que tenemos por delante en el que el blindaje de los derechos laborales va a ser una de nuestras absolutas prioridades. Tenéis todo nuestro apoyo, compañeras y compañeros, adelante. Para Izquierda Unida de Madrid es fundamental la creación y expansión de sus redes de activistas y sus áreas de elaboración colectiva. Con ellas intervenimos en lo externo. Recientemente se ha creado la red de sindicalistas de Izquierda Unida de Madrid, un espacio fundamental porque si algo caracteriza a nuestra organización es nuestro trabajo en los sindicatos y en todo el movimiento obrero. Para nosotros y para nosotras es una gran noticia, es una gran iniciativa y lo que pedimos a la sociedad madrileña es que colabore con esta red de activistas, con esta red de sindicalistas y nos ayude y contribuya a que el movimiento obrero en toda su extensión y expresión sea el eje vertebrador en la salida de esta crisis. Que ayudemos a que ningún trabajador y ninguna trabajadora se quede atrás. Es la hora de organizarse esta crisis no la pagamos. Firma el manifiesto. No te pierdas. Nuestro acto. Red de sindicalistas. Izquierda Unida Madrid. Red de sindicalistas. Izquierda Unida Madrid.